Mi libro favorito se llama Yo antes de ti. Este libro trata de un chico que tenía una vida normal hasta que tuvo un accidente de moto y se quedó paralítico. Entonces él en ese momento empieza a ver la vida de manera pésima, todo lo ve triste. Entonces la madre contrata a una chica para que le cambie la vida, para que él vea las cosas de otra manera y se vuelva más alegre. Entonces de esa manera se van enamorando. Me gustó mucho por el final tan inesperado que tiene, que no es en el final que todo el mundo piensa que va a pasar. Y yo se lo recomendaría a todas las personas porque es un libro bastante bonito, pero sobre todo a adolescentes porque cuenta una historia de amor bastante bonita.